Vamos ahora a compartir la sesión ordinaria, la primera del año 2018 en el Consejo de Capitán Bermúdez. Fue ayer por la tarde, ahí estamos viendo ya en el recinto legislativo de Fray Luis Beltrán con distintas personalidades de la ciudad, de la región, que participaron en el puntapié inicial de lo que ha sido el año 2018. Ahí están los concejales, los que están actualmente en el cuerpo legislativo de Capitán Bermúdez y por supuesto todos de la mano de la señora Presidente Fabián Albornoz junto con el Intendente Daniel Sinali, izando la bandera argentina. Como se hace todos los años, como se realiza permanentemente, cada Intendente Municipal tiene que acudir al cuerpo para dejar formalmente inaugurado el periodo legislativo 2018. Vamos a escuchar la palabra de Fabián Albornoz, extractos de la palabra de la Presidente del Consejo Municipal de Capitán Bermúdez. Nos espera un año de mucho trabajo, un camino largo por recorrer. Nuestro país está atravesando momentos difíciles, seguramente vamos a tener que aunar fuerzas, unificar ideas y dejar de lado muchas veces nuestras diferencias. Como yo siempre digo, nosotros los concejales fuimos elegidos por los ciudadanos y tenemos que justamente dar respuesta a eso. Entonces tenemos que trabajar con responsabilidad, con empeño y justamente no olvidarnos de respetar y valorar la diversidad política que tenemos. Todos nosotros queremos vivir en una ciudad feliz, en una ciudad mejor, en una ciudad que crezca todos los días. Por eso yo hoy pido a este Consejo que apoyemos la gestión del Intendente porque desde el minuto cero de esta gestión ha demostrado un trabajo con responsabilidad, con empeño, con transparencia. Y bueno, eso lo podemos ver cuando hablamos con los vecinos, con las instituciones intermedias, recorriendo las calles de nuestra ciudad y viendo cómo históricamente Capital Bermúdez crece un poquito todos los días. Con el mejoramiento de los servicios, con más obras, con la recuperación de los espacios verdes, con nuevos proyectos sobre educación, cultura, salud. Y si usted me va a decir, ¿existen dificultades? Sí, existen, existen muchas dificultades. Pero existen también las ganas, la fuerza, la fortaleza de superarnos. Y esta gestión la acompaña un equipo de trabajo del cual verdaderamente me siento muy orgullosa de pertenecer porque este equipo sale todos los días a la calle para y por la ciudad trabajar, vivir justamente entregando lo mejor que tenemos en nuestra tarea diaria. Yo les auguro a los concejales un muy buen año junto al equipo de trabajo. Saben que pueden contar conmigo para lo que necesiten. Que las puertas de esta presidencia están siempre abiertas, dispuestas al diálogo, a la sugerencia. Y bueno, lo que me queda decir es pedirle a Dios que nos acompañe en este camino que tenemos que recorrer, que podamos cumplir nuestros sueños, los individuales que tenemos cada uno, pero por sobre todas las cosas, ese que tenemos en común todos, que es ver crecer a nuestra ciudad, como les dije hoy, un poquito aunque sea, todos los días. Hoy presentes aquí, de distintas bancadas, distintos partidos políticos a lo largo de estos años. Y no por repetitivo, estos actos tienen la emoción institucional de compartir en el mismo espacio las diferentes visiones, las diferentes formas de hacer política y de trabajar socialmente por Capital de Armudes. Y muchísimas gracias por estar. Yo voy a hacer un resumen de lo que fue el año 2017 en las distintas áreas del municipio y luego sí instar a trabajar mucho más a partir de este 2018 que nos tiene a todos con el desafío de lograr mantener el ritmo de trabajo y por supuesto seguir consiguiendo inversiones, obras y mejoras para nuestra querida ciudad. Nos encontramos iniciando un nuevo periodo legislativo correspondiente al año 2018 y es el tercer año de mi gestión. Re iniciamos el día de diciembre del 2015 y en aquel momento histórico con las características de la situación económica y financiera por la que atravesaba la ciudad y el sistema municipal en su conjunto con un déficit fiscal preocupante instruir a la Secretaría de Hacienda que realizara un estudio formalizado de la situación fiscal y tributaria municipal por la finalidad del hogar un ordenamiento de las cuentas públicas aplicando adecuadas políticas financieras para racionalizar el gasto y generar mayores posibilidades de la inversión pública. El servicio público eficiente y crear nuevas herramientas en el marco de las nuevas tecnologías emprender el camino de la modernización del sistema administrativo municipal de manera que las medidas que fueran tomadas y las decisiones a ejecutar no debieran de cuidar la situación social y el contexto económico y financiero de la región, de la provincia y nación. La primera tarea que se realizó y se lleva a cabo año tras año es fijar criterios creables en el armado del presupuesto teniendo en cuenta los ingresos públicos y su aplicación en materia de erogaciones de manera que la herramienta fiscal proponga mejoras continuas y un aprovechamiento para satisfacer las necesidades que hoy siguen siendo elevadas pero en virtud de las posibilidades y la realidad que vivimos seguimos trabajando ingresablemente para acrecentarlas. Durante el año 2017 la evolución de los ingresos públicos arrojó con relación a ejercicios anteriores signos positivos. Es así como a grandes rasgos y tomando los principales tributos municipales en primer término se puede observar como el derecho del registro de infección del año 2015 al 2016 el tributo generó 68% más de recaudación. En el 2015 fue de 15.326.460 pesos y en el 2016 25.818.695. Durante el 2017, si comparamos con el año base 2015 el tributo generó 122% más de recaudación. Año 2015 15.326.000 y año 2017 34.020.735 pesos. Con relación al CRE, el derecho de registro de infección, se fijaron políticas de recuperación de tributos atrasados y un plan de mantenimiento fiscal a través de planes flexibles y políticas de subpaldación llevadas adelante por el Departamento de Tributos del Municipio y el área de fiscalización.